Ya entre sí nada se impulsa el lanzamiento, bajita, la cuarta pelota mal, amigo deportista, en el estadio Saturnino Benguao Rutia, ha caído el telón, con una victoria para Puerto Rico, cinco carreras por cuatro, dejando en el terreno de juego a los cubanos en machinita turno de Yadiel Rivera, provoca, impulsa la carrera para la victoria de Puerto Rico. Así que finalmente consiguen el primer triunfo los boricuas en este torneo de los Juegos Centroamericanos.